Al comisario de Amalco de este lado, al comisario de San Miguel del otro lado, por ir el saludo con el alma, es el abonito, a mi gente de La Mamacán, a los amigos de Aguahueman, a los amigos allá de Tulimán, a los amigos de Abuelicane, a mi gente de Chalitla, de Machela, bueno pues entonces a mi Altepec de fiesta, y esto está que arde. Mañana no se les olvide, mañana más Caribeo Ranchero, mañana viene el rancho de Aguaje, Sergio Pelayo, desde Jalisco, señores y señores, para Bellaltepec Guerrero, sí señor, venga el guapaco ranchero, a ambos a irnos a la monta. Buena gente, buena gente, carguinete, manos, andando y enviando para hacer cosas, ya repapá, ya repapá, señor muñeco, como nos digo lindo, buena gente, buena gente. Aquí estamos, señores y señores, en la jugada número 10 de la tarde-noche, es el puño de acero de los invencibles, de los Paco Castregón, el picolito de Aguanta, es el hombre que va a ir juntando a monta, es el hombre que se van los locos, es un toro llamado puños de acero, después viene la bamba negra, para tijeras de tijpa, Cristo Sonora. ¡Ay, ya señoras, señores! ¡Ven los toros que han participado en todos los torneos de la República México! ¡Va, realidad! ¡Va, realidad! ¡Va, realidad! ¡Va, realidad! ¡Va, Dios de acero! ¡Que lo siguen pidiendo, que lo están rezando! ¡Prenta al pedazo, prenda al corrido, prenda al ranchero! ¡Listo, sonrador! ¡Listo los de la puerta y arriba del escenario! ¡Suena el poder de tierra caliente! ¡Fierro, fierro! ¡Suelta, se las, Ticolito! ¡Suelta, se las, Ticolito! ¡Vámonos, que ya nos vieron, Ticolito! ¡Si se estremece la estructura metálica! ¡Cajón de los hosfes, que van de las emociones, que van de tener la fama! ¡Ahí lo que se suben los valientes, que van a los cobardes! ¡Sí, señor! ¡Aquí vienen! ¡Aquí vienen puños de acero! ¡Aquí está Ticolito de Ayutra! ¡Lo está midiendo, lo está cazando! ¡Vueltas, se las, papá! ¡Retal de lazo! ¡La gente de Ameyante, me que esperando la jada! ¡Vamos a ver mi rancherada! ¡Hay peligro en el ruedo! ¡Hay peligro en el ruedo! ¡Aprovechalo, Ticolito! ¡Aprovechalo, Ticolito! ¡Uno de los jinetes que empezaron también a los escasos 13 y 14 años! ¡En los andados, en el Jaripeo Ranchero! ¡Es Ticolito! ¡Ahí está Ticolito! ¡Lo muy lindo, botón! ¡Ahí, meteo! ¡Lígue la jugada! ¡Sigue la jugada! ¡Es el puño de acero! ¡Es Ticolito de Ayutra! ¡Agárrese, Ticolito! ¡Agárrese, Ticolito! ¡Agárrese, Ticolito! ¡Agárrese, mijo! ¡Aquí, váyase, no! ¡Aleluya en el medio! ¡Increíble, pero cierto! ¡Llama! ¡Cero! ¡Gil! ¡Ticolito! ¡Piensen! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, muchachos! ¡Cuidado, cuidado! ¡Toma los reyes! ¡Vamos a ponerle lazo! ¡Vamos a ponerle lazo, cabrero! ¡Ahora sí, Ticolito! ¡A la hora que puedas! ¡A la hora que puedas, Ticolito! ¡Cruzale la pierna! ¡Ay, que no la durará! ¡Ese aplauso, bolito! ¡Ese aplauso, fuerte, bolito! ¡Carame, bolito! ¡Qué bravo! ¡Ticolito, infelicible, señoras y señores! ¡Gil! 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 ¡Mis la boca a nadie! ¡Pres ofúcional!